Y ya ha llegado el momento de la retirada nacional de medicamentos recetados. Por esa razón, la policía de North Little Rock ofrece unas recomendaciones de cómo hacer que su hogar y su vecindario y toda la comunidad sean más seguros. Reúna los medicamentos no utilizados, vencidos y no deseados. Lleve al medicamento a la ubicación Take Back en el estacionamiento del centro comercial McCain Mall localizado en el 3929 McCain Boulevard, sábado 23 de octubre de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Todos los medicamentos serán recolectados y desechados de manera segura. Además que usted recibirá un obsequio de parte del Departamento de Policía.